Mezclamos ahí un poquito y... Ahí va. Adentro, el dulce de leche. Miráos. Ahí está pasando la receta. Trabajo. Ahí. ¡No te da, Fio! ¡No te da, Fio! Todo bien. Ahí va. Sacamos todo el dulce de leche. ¿Cuánto de dulce de leche, che? El dulce de leche de 250 gramos, igual que la crema. Muy bien. 250 de crema. ¿Y qué vas a batir todo esto? ¿Lo vas a mezclar? Esto lo voy a... Ahora vamos a batir. Vamos a seguir batiendo. Un poquito para incorporar bien el dulce de leche. Sí. ¿Sí? ¿Y la idea es que entonces llegas a punto de chantilly o no? Solamente... A tres cuartos el punto. Tres cuartos. A tres cuartos. Muy bien. Un poco antes que la crema, que el punto de chantilly. Tres cuartos. Tres cuartos. Tres cuartos. Tres cuartos. ¿Cuántos cuartos tenés en tu casa? ¿Vos? Ahí, le entregamos bien el dulce de leche con la crema. Son pocos ingredientes para esta mousse. Son muy fáciles. Se puede hacer tranquilamente en tu casa. Está buenísimo. Está muy buena la idea de Juanito. Porque en definitiva... Ahí está. Muy bien. Te voy a dejar un poquito los cositos. Ahí está. Vamos a una cucharita. Le damos uno a Héctor. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Le damos una cucharita por ahí, Simen. Todo ahí mismo. Todo ahí mismo. Ahí está. Ay, perdón. Tomá. Todo ahí mismo. Se pelean. Se pelean por los batidores. Ay, perdón. ¡La limpia! Bueno, señores y señores. Hacelo. Un momento porque está en el medio de la receta. Hacia ahora batiste la crema de leche. La crema con el dulce de leche, con un poquito de coñac. Ahora tengo tres claras, ¿sí? Vamos a hacer unas claras merengadas, con tres cucharadas de azúcar. Claras merengadas. Claras merengadas. Qué lindo que suena, ¿no? Suena lindo. Es como el nombre de una novela. Claras merengadas. Suena leche merengada. Ahora, si vos quisieras dejarle la crema batida con el dulce, ya de por sí es una mousse. Sí, sí. Y obviamente con el merengue le vas a dar como más aire, ¿no? Le voy a dar más aire. Mousse viene de espuma en francés. Significa espuma en francés. Mirá. Necesito los batidores, pero puedo empezar con... Con el batidor, toma. Ahí está. Dale, dale, tranquila. Ahí está. Porque los chicos que lo estaban limpiando, ¿viste? Sí, limpiarlo y lavalo después, ¿eh? Lavalo muy bien. Recuerden, recuerden de todo el tiempo en la cocina y en sus casas, lavarse las manos. Por lo menos recomiendan de 12 a 15 veces por día, ¿eh? Ahí está. Depende de cuánto tiempo estés despierto, porque hay gente que se despierta y se están despiertos dos horas por día, lavarse de 12 a 15 veces no va. Pero, sí, lo normal, ¿eh? Yo qué sé, yo estoy despierto, por ejemplo, 22 horas por día. Entonces, te lavas las manos todo el tiempo por el tema de la gripe y aparte después de lavarte un poco de alcohol, ¿eh? Y sobre todo nosotros que estamos aquí manipulando alimentos. Lo que necesitaría son los batidorcitos eléctricos para montar más rápido este merengue. Ah, acá está, acá está, acá tengo uno montado, acá los chicos, muchas gracias. Acá tengo las cargas montadas con azúcar, ¿sí? Sí. Entonces vamos a incorporar de a poquito. Sí. Ahí. Llamado a la solidaridad, necesitamos los dos batidores de la... En tres partes. No, ahí está, los chicos son unos genios. Y vamos de manera envolvente de afuera para adentro. Ahí. Mirá vos. Incorporando las claras junto con el uso de leche. ¿Cuánto tiempo de frío necesita la mousse después? Unas dos horas en la heladera estaría perfecto. Sí, pero ¿se puede guardar la mousse en el freezer? Sí. ¿Se puede guardar la mousse en el freezer, por supuesto? Duró aproximadamente tres meses, así que la pueden hacer. ¿Viste qué fácil que pueda hacer esta mousse? Es muy fácil esta mousse. Muy bien, Lai. Voy a hacer una cosa, ¿te voy a invitar a comer, Juanito? Sí. A casa, de acá tres meses. Preparo hoy la mousse y le dejo el freezer, a ver qué pasa. Está bueno. Ahí está, ahí está. Vamos incorporando bien la clara. Ya están haciendo esto en su casa, seguro, ¿no? Están empezando a moverse con este fresquete. Sí, sí. Vamos a ir... ¿El fresquete? Está buenísimo. Vamos incorporando, ¿ves cómo van? Incorporándose las claras de a poquito, de afuera para adentro. Bien, bien, incorporando. ¿Cómo manejás la espátula, chabones? La verdad que... Y terminamos de incorporar toda la clara. El espatulador de Belgrano. El espatulador. A ver, seguimos incorporando. Recuerden que esto va a ir a la heladera aproximadamente unas dos horas. Y está lista para comer.